Estamos en el punto más alto de la ciudad, un lugar en el que se localizan las fortalezas que han ocupado diferentes civilizaciones romanas, islámicas y cristianas. Todas han aprovechado las buenas condiciones defensivas de este cerro. La ocupación romana se remonta hasta el siglo I a.C. Son 600 años de ocupación romana que han dejado su huella en este castillo o castellum. Los restos de un foso de unas dimensiones bastante espectaculares, superiores a los 7 metros. Estos sillares del castellum romano, una vez eran colocados el cantero, terminaba su trabajo regularizando la piedra. Se ven las marcas de su trabajo en estas huellas que vemos aquí. Aquí tenemos un resto de la muralla entapial Almohade. Tras la conquista cristiana, a mediados del siglo XIII, la población vive un momento casi de despoblación. Sin embargo, esta situación cambia en el siglo XV cuando se funda el Ducado de Medina Sidonia. Una prueba del gran castillo medieval cristiano que se construye en ese momento es esta torre de tipo artillero que tenemos aquí. Por un lado, el muro en perfil inclinado que tenemos en el tercio inferior que tenía la finalidad de hacer que los proyectiles enemigos rebotaran y por otro lado, el orificio que se ve en el tercio superior que tenía la finalidad de alojar un cañón, una pieza de artillería de pequeño calibre.